Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. Un equipo de forenses argentinos determinó que ninguna evidencia biológica y física permite concluir que 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México fueran quemados en un basurero, como aseguró el gobierno federal inicialmente. La Audiencia Nacional Española acordó el sobreseimiento provisional de la causa abierta al expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, al considerar que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que motivaron su detención. Las autoridades sanitarias estadounidenses anunciaron su plan de iniciar en breve las primeras pruebas en humanos de una vacuna contra el virus del Zika que podría estar lista para su uso público el próximo año. Turquía abrió este martes sus fronteras para permitir únicamente la entrada de refugiados heridos y vulnerables pese a que la ONU pidió al gobierno turco acoger a todos los sirios que huyen de los bombardeos del régimen contra la ciudad de Alepo. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.